Fundación Pintando Corazones, Pinturas Tropical, presenta En el programa de hoy conoceremos la historia de una polifacética e inquieta joven mocana, participante de concursos de belleza, actriz y locutora, quien a través de su talento ha desarrollado una plataforma de humor en redes sociales que, llena de personajes muy particulares, retratan la idiosincrasia del dominicano. Hoy, con William Sánchez, Luz Reynoso, vamos a conocer más de su historia. Luz Reynoso, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto, William. ¿Cómo te va? Todo muy bien, por la gracia de Dios. Tú estás vestida de morado. Sí. ¿Tú quieres darme algo? Yo estoy como un lila, tú sabes, no morado, porque el morado es como más fuerte, vamos a decir. Tú, seguro que tú no me estás dando un mensaje con esa ropa. No, para nada. ¿Cuál mensaje sería? Mira que, bueno, el PLD es de color morado. Ajá. Sí. Bueno, pero eso está en tu mente. Mira, yo no vine con la intención de dejarte ningún mensaje. De hablar. Cuidado si tú quieres venir a hablar de política y no de tu vida. Para nada, para nada. Aquí, el personaje principal y la que tiene que brillar soy yo. Ajá. Nada más. Mira, está brillando. Veo unos brillitos muy chulos. Luz, pero te me has vuelto toda una celebrity en las redes sociales. ¿Tú crees? Sí, de verdad. Los videos tuyos me los ha enviado todo el mundo, que sabe que yo me río mucho y que me encantan los... Te encantan los videos de humor. Los videos de humor. Y todo el mundo me los envía de España, de Estados Unidos, de Holanda, de Italia y ni decirte de República Dominicana. ¿En serio? Sí. Mira, bueno, para la gloria de Dios. Tú tienes varios personajes. Sí, tengo varios personajes. Ok, vamos a ver. ¿El de la señora cómo se llama? La señora se llama Liboria. 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 ¿Y por qué Liboria? Bueno, porque tú sabes que es un hombre como muy jocoso, como del campo. Tú sabes esos nombres extraños. Entonces, para llamar como que un poquito la atención, yo dije, bueno, un hombre que sea raro y que sea así como del campo. Liboria. Entonces, escogí esa. Ok, ¿y el otro? El otro personaje es la banquera, pero ella no tiene nombre. Es la banquera. ¿La banquera? Sí, la banquera. ¿La banquera del barrio? Exactamente. ¿Tú eres del campo? Sí. Sí. Porque veo que manejas muy bien algunos términos rurales, campesinos, que no se podrían manejar si uno no es campesino, porque no se aprenden, de verdad. Y si se aprenden, no se manejan de la forma que tú lo manejas, o que lo maneja, por ejemplo, Raymond y Miguel, que son rurales, que son campesinos. Sí, yo te entiendo, pero también se podría aprender. ¿Se puede aprender? Porque tú sabes, claro, porque todo se aprende. Pero no tanto. Viendo videos y todo eso y practicándolo también, porque imagínate, yo no sabía ver la cámara ni grabarme yo misma y todo fue fluyendo y fui aprendiendo. Bueno, para que la gente conozca un poquito de ti, ¿de dónde tú eres exactamente? Bueno, yo nací en Moca y vivo geográficamente entre el medio de Moca y La Vega. Se llama El Mirador. El Mirador. Sí. Moca, La Vega. Pero básicamente te sientes ser mocana o vegana. Claro, mocana. ¿Y haces toda tu vida en Moca? Toda mi vida. Ya, perfecto. ¿Y tú participaste en varios certámenes de belleza? Correcto. ¿Cuáles, por ejemplo? En el Miss República Dominicana, en el 2014. ¿En Miss República? Sí. ¿Y qué pasó? Y en el 2018, en el Miss Mundo. Hablemos primero de Miss República Dominicana 2014. 2014, ¿de dónde te nace? ¿O desde niña tú habías participado en otros certámenes? No, desde nada. Yo no tenía ninguna formación ni en modelaje, ni cómo maquillarme, o sea, absolutamente nada. Pero desde pequeña llevaba ese sueño, tú sabes, en mi corazón y en mi mente. Y siempre veía los certámenes de belleza con mi mamá, principalmente el Miss República. Me encantaba verlo y yo soñaba, o sea, yo decía un día yo tengo que estar ahí en esa plataforma, en ese escenario. Y bueno, en ese momento, tú sabes que cuando uno es niño, uno no sabe cómo llegar. Y más con tus padres. Sí. Económicamente no son muy pudientes. Exacto. Tú dices, ¿cómo rayos yo voy a llegar ahí? Exacto. Es la misma pregunta que me estoy haciendo. Pero, pero, bueno, fui creciendo, tuve trabajo desde mis 18 años. Empecé a trabajar. Yo quería empezar antes a trabajar desde mis 15 años, pero no tenía cédula. Y bueno, y ahí, en fin, entré a la universidad. Yo seguía con ese sueño. Ok. Ya yo tenía como 22 años aproximadamente. Entonces, veo como un anuncio, anunciando el casting del Miss República Dominicana. Y yo digo, Dios mío, pero yo tengo que entrar porque se me va a ir pasando el tiempo si yo sigo aplazando esto. Y tengo que ponerme la pila. Ok. Porque ese ha sido mi sueño. Ok. Y bueno, nada, comencé a investigar, pero tú sabes que lo que te venden es muy diferente a lo que tú ves allí cuando tú llegas. No. ¿Qué pasó allí? Realmente, mira, realmente te dicen, no, porque ustedes pueden conseguir patrocinadores, les ayudamos, aquí les entrenamos con la pasarela, el maquillaje, la oratoria y todo eso. Pero realmente, cuando tú entras, tú te das cuenta que nada de eso es como te lo venden. Realmente hay muchas propuestas indecentes. Ajá. Realmente, para uno hacerle una propuesta a un empresario para que te pueda patrocinar, tú no tienes nada que ofrecerle a cambio porque simplemente la directora lo que te dice, bueno, esa empresa va a aparecer en tal revista del Miss República, pero es una revista que no tiene mucho público, casi nadie la conoce, me imagino que tú ni sabías. Y ahora lo sabes porque yo te lo estoy diciendo. Entonces, como yo le presentaba a un empresario, mira, usted va a aparecer en esta revista, que casi no tiene nada de público, ni nadie la conoce, para que usted me colabore quizá con 50 mil pesos, 100 mil pesos. Ajá, wow. ¿Entiendes? Entonces, súper difícil, a menos que esas personas sean como que quieran apoyarte, tú sabes, porque quieran apoyar la juventud, quieran apoyar. Sí, pero no porque hay una reciprocidad comercial. Ajá, no porque, exactamente. Entonces, nada, yo me vi con la soga al cuello. Pero te metiste. Sí, pero sí, pero que eso fue lo que descubrí ya después cuando yo había firmado un contrato. Guay. Ya yo no podía salirme de ahí. Ok. Fue una lucha mental, emocional, con mi cuerpo también, una lucha en contra de todo. Mis padres no lo sabían, yo no le dije nada. ¿Tú te inscribiste? No, cuando me vieron la televisión, ellos lo vieron, ya cuando era la noche final. Yo me inscribí, atento a mí, y tiré para adelante y resolví ello. ¿Y qué tú decías en tu casa cuando salías? Me imagino que tenía varios castings. Bueno, yo decía, voy a Santo Domingo, me quedaba donde mi familia, pero realmente como que no le explicaba mucho a mami porque no quería como que preocuparla. ¿Nunca supieron? No quería decirle de los problemas, de todo lo que conllevaba eso, todo el dinero que eso conllevaba, ¿sabes? Entonces, nada, pero yo tenía un dinero ahorrado, pude pagar una parte, pero al final tuve que hablar con mi familia porque yo no tenía todo el dinero completo. Ok. ¿Entiendes? También cuando me reuní con las chicas, la primera vez me di cuenta que yo estaba súper gorda delante de ellas. Ya ellas estaban entrenadas, ellas habían estado en pasarelas de Fashion Week, Dominicana, Moda Dominicana. ¿Y tú no habías participado nunca? Es nada, ni siquiera sabía poner unas pestañas, ni un pintalabio, no sabía caminar en tacos. ¿Qué tiempo faltaba para el día final cuando te reuniste con las chicas? Con las demás chicas. Bueno, muy pocos meses, como dos meses o tres meses. O sea, que no había tiempo para tú. No, para nada, todo fue como a vapor, como dicen. Yo tuve que bajar de peso como a 115 libras de 143 en tres meses. Tuve que aprender a maquillarme, tuve que aprender a caminar en tacos de cinco pulgadas. Yo lo que hacía en la casa, me ponía a limpiar con los tacos para yo acostumbrarme. Ya tú sabes, me ponía una sábana de trástica haciéndome pasar como que... Para caminar con el vestido de noche y todo eso. Porque imagínate tú, yo no podía pagar entrenamientos. Las chicas podían pagarse entrenadores de pasarela, maquillistas privados, se hacían sus cirugías y todo eso. Pero yo, yo dije, bueno señor, ya que yo estoy metida en esto, tú sabrás. Llévame al día del certamen, en el 2014. ¿La noche final? Sí. Bueno, yo no quedé en nada, para más decirte. En nada, Lina, así me importó. El nombre tuyo se mencionó nada más porque representaba a la provincia española. Exacto. En nada. Pero, a pesar de eso, tú sabes que yo no me sentí triste. No. En nada, yo me enojé un poco porque sí habían chicas que quizás no tenían como las condiciones para quedar dentro de las 15 finalistas y yo por lo menos tenía como un poco más de potencial, más o menos, tú lo sabes. No es que yo digo que, ay, debí de ganar o quedar entre las 5, no. Porque soy un poco justa con eso. Pero sí debí de quedar por lo menos dentro de las 15. Ya. Con eso tú te hubieras conformado. Sí, me enojé un poquito, tú sabes, porque la directora, o sea, hay favoritismo. ¿Los hay? Sí, hay favoritismo. Es un tema que ha estado mucho en discusión. Sí, hay mucho favoritismo. Tú sabes que hay chicas que en el mismo jurado, por ejemplo, el director del jurado, entraba una chica, ay, esta chica ha modelado en tal sitio, y siempre la chica que iba a ganar, que ganaba o que gana, siempre la entran al final. Las demás son relleno. Y ellos saben la que va a ganar desde el principio, realmente. Sí. Mira, hicieron rueda de prensa para presentar a todas las candidatas, hicieron varios eventos y ella nunca estaba. Ella llegó al final ya. ¿Quién estaba contigo en el 2014? En ese certamen, por ejemplo, que está en los medios de comunicación. En Kimberly Castillo que fue. Ah, Kimberly de Santiago. En el 2014. Sí, ciertamente. Una chica con un potencial súper, súper, muy inteligente y todo eso. Pero sí, o sea, no es un secreto para nadie de que sí hay favoritismo. Ok, pero tú me dices que participaste también en Miss Mundo. ¿Cómo después de una experiencia como esa te vas entonces a Miss Mundo? ¿O qué pasó? ¿Te sentías mejor preparada? Sí. Ahí está en el punto. Una es que me sentía más preparada. Hice un curso de locución. Ya había aprendido a maquillarme, me sabía poner mis pestañas. Había aprendido de pasarela. También más de vestuario, sentía más seguridad, más confianza en mí misma. Y también que el Miss Mundo tiene un objetivo un poco diferente del Ministerio Pública, que es como una causa social. Se enfoca más en la causa social, supuestamente no tanto en la belleza de la chica y bururum barara. Pero al final, todo es lo mismo. ¿Qué pasó? Todo es lo mismo. Siempre llegan a un acuerdo con la chica que va a ganar, siempre saben la que va a ganar. Al final yo quedé como segunda finalista. Un amigo mío dentro del jurado me dijo, Luz, a ti te bajaron la calificación para que tú no llegaras más lejos o ganaras. Porque ya todo está tramado, incluso nosotros ensayamos todo lo de la noche final. Y en la noche final hubo un escenario preparado, o sea, una producción muy guau, para las reinas. O sea, que nosotras no sabíamos. Entonces, ¿cómo coordinaron eso? Para las reinas. Para ellas. Para las que ganó. Para las que ganó. Exacto. O sea, que ya sabían que iba a ganar. Exactamente. ¿Qué año fue eso? O sea, se decía en el 2018. ¿Quién ganó ahí? Eh... Denise. Ok. Denise. Ella vive en Estados Unidos. Ok. También una chica muy linda de corazón y todo eso es su causa. Ella siempre ha venido haciendo labor social, aún sin estar en los certámenes. Pero es lo que te digo. O sea, el favoritismo, la cosa de que, ok, si tú ganas y te entregamos la corona, costeate todo, porque ya la... Y ahí quedaste por lo menos entre las 15. Ahí quedaste segunda finalista. Ah, segunda finalista. Sí, ahí yo fui la princesa del mismo dominicano. Wow, excelente. Quería mandarme al reinado del café a Colombia, pero yo dije, no, yo no quiero seguir gastando más dinero. ¿Qué yo voy a sacar de eso? ¿Me van a conseguir un trabajo? Precisamente esa era mi pregunta. Voy a hacer imagen de algo, o sea, nada, porque los concursos no te consiguen prácticamente nada. Yo me he dado más a conocer por la plataforma de Instagram, porque yo le he ido trabajando, pero no realmente por los certámenes. Sí me llegaron a conocer en ese entonces, no te puedo decir que no. Pero realmente seguir escalando no depende de una corona ni de un concurso. Ok. Vamos a ver el certamen en el que tú fuiste ahí, Miss Mundo 2018, en el que tú saliste reina, perdón, reina... Mi princesa. Mis princesas. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Nuestra princesa es Espaillat Luz Reynoso. Que se siente el aplauso para Espaillat Luz Reynoso, princesa del mundo dominicano. Pero tú te ves súper feliz ahí. Sí. Estabas muy feliz. Bueno, estaba muy feliz, pero todavía estaba inconforme, porque mi hermano y yo creíamos que yo iba a ganar. Entonces, cuando yo fui backstage y me dije, cóchale, eres tú lo que él va a ganar. Pero, en fin. ¿Qué sentiste cuando saliste en el top 10, en las primeras 10? Las primeras, yo dije, wow, o sea, es que yo sabía, porque el trabajo mío, o sea, yo me había ganado como cuatro medallas de todas las competencias, o sea, como de esas competencias que hicieron. Que eso ayuda mucho. Claro, la de mejor cuerpo, la mejor pasarela, competencia de deportes, y no recuerdo la otra. Y mi causa social, que estuvo dentro de las mejores, esa y la de las reinas. Excelente. Y entonces, cuando caíste en las primeras cinco, ahí todavía me imagino que los nervios... Es, sí, tú sabes, los nervios de punta, porque tú sabes que ahí viene la pregunta. Exacto. Ay, Dios mío. ¿Alguna pregunta que te marcara? Eh, bueno, esa... O alguna pregunta que te mató. No, no me mató, porque, o sea, nada menos una sola pregunta. Ok. Entonces, bueno, yo no sé, pero yo te voy a revelar algo aquí. No sé si lo hacen en todos los certamen, pero, por ejemplo, en ese, te dicen lo que te van a preguntar. Sí, te dan las preguntas. Pero, por favor. Te dan todas las preguntas. Oh, una sola. ¿A ti te dijeron lo que te iban a preguntar? A todas. ¿What? Es una sola pregunta. Sí. Cuidado, y tú tienes un contrato de confidencialidad. No, para nada. Yo no quiero, señora, yo no quiero demanda. Sí, entonces, bueno, por lo menos en ese, yo sé que fue así porque me tocó estar dentro de las cinco y también, bueno, el día antes. Ok. Pero, bueno, le vamos a decir, porque tú sabes que hay algunas chicas que realmente no están preparadas, tú sabes, el miedo escénico y todo eso. Y esa parte yo la entiendo. Y ya tú tenías, ¿verdad? Una prueba de fuego, de experiencia. Pero, por eso creo que siempre las que van a entrar a los concursos de belleza deben de prepararse en cuanto a eso, a los escenarios, a cómo dominarlo, tú sabes, a cómo hablar. Porque cuando tú estás ahí, quizás tú te puedes saber la pregunta. Puedes tener conocimiento de lo que tú quieras, pero a veces los nervios te bloquean totalmente tu mente. Y hay gente que no comprende, dicen, ay, eso es así de bruta, pero realmente no. Lu, y cuando saliste de ahí, ok, princesa de mis mundos. Yo estaba cansada. Perfecto. Muy cansada. Pero, ¿qué hiciste con eso? ¿Les sacaste provecho? No, en la noche celebramos. Es que no, porque mira, a menos que sean gente muy amiga tuya y que te quieran ayudar, no te van a ayudar. Y realmente lo que yo quería lograr era como ser top model y yo lo cumplía con las medidas, con, tú sabes, la estatura, tú sabes, y todo eso. Entonces yo dije, bueno, ya voy a desistir de esto. Yo quería ganar la corona, tú sabes, para hacer algunos proyectos, utilizar como que ese nombre, poner una academia de modelaje o algo así. Pero bueno, no se me dio los planes del señor, fueron otros. Y nada, lo asomé. Hablemos entonces de la plataforma digital, que es increíblemente, yo me imagino que sin tú proponértelo, es de donde tú estás rompiendo. Sí. ¿De dónde nace esa idea? Así es. Eso fue en los tiempos de pandemia. Tú sabes que sale la app de TikTok. Entonces, bueno, ahí tú sabes que todo el mundo estaba aburriado en casa. Ahí empezamos a hacer... Comenzaste a inventar. Exactamente, a hacer videos, a imitar a algunos personajes. La gente empezó a gustarle. Excelente. Yo hice una encuesta, si querían que yo siguiera con ese contenido, la gente que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que siguiera con eso, que no me saliera de esa línea. Y bueno, pues, me dicen, vamos a hablar. Pues mira, me tengo que ir a una pausa comercial. Sí. Al regreso, quiero que me cuentes cómo elige cada uno de estos personajes y tú misma hace todo tu proceso de edición. Quiero que me cuentes en detalle todo eso. ¿De acuerdo? Señora, no se vayan. Estoy conversando con Luz Reynoso. Ella es una modelo mocana que ha logrado increíblemente a través de las redes sociales, pues, hacer viral cada uno de sus videos que andan por el mundo entero y que es el... Y están en todos los grupos de WhatsApp. Así que no se vayan. Seguimos aquí. En Hoy con William Sánchez. Este programa llega a ustedes gracias a Multimuebles, Pintureca, Talleres Pérez, Pinturas Tropical, Viatel, Gilberto Lisbolanco, Salón Mirangel, Beauty Salón y Vapor Spa, Agencia de Viajes Marmolejos. ¡Ven acá! Pero, pero ¿y esto? William, William, ¿tú eres William Sánchez? Hoy ha sido el día, señora. Oye, tengo una quejación aquí en este programa. ¿Una qué? Una quejación. Yo vengo a la Nueva York ahora mismo. Oye, tú haces una maleta, señora. Un regalito te traje yo, muchacho, aquí. Pero yo la vi ahí en un video en Nueva York. ¿Eh? Yo andaba para allá, para lo más alto que lo Nueva York. ¡Ay, sí! Muchachos. ¿Y tú te buscabas para allá? Me dien una visa. Pero yo, yo, los americanos están locos. ¡Ay! Porque dale una visa a usted. Pero ¿basado en qué le dieron una visa a usted? ¿Cómo que basado en qué? Muchachos, pero yo, yo tengo muchísimo terreno, de muchísimo conuco y de todo. ¡Ah, tú me díame así! Y usted llevó todos los títulos. Todos, todos los llevé yo. ¿Y le dieron la visa? Todos, todos. Me imagino que le dieron 15 días a usted. Pero oye, no me debí el tema. No me debí el tema, que es que tengo una quejación aquí. Tengo una quejación en este programa, oye. Pero señora, una queja. Una quejación. Una queja. Una queja. Una queja, se dice. Una queja, esto mismo. Diga, y esto, vea, quíteme eso de ahí. Y si usted va a hablar conmigo, déjeme por favor hablar con usted como un agente decente. Usted es un agente decente. Pero la verdad que este es un malo agradecido. ¿Por qué deis regalito que ellos te traen? ¿Ven? ¿Qué es eso? ¿Ven ese regalo? ¿Ven ese regalo le trae a ellos? Vea. Vea. No tiene que salir ahí, vea. Pero, ¿dí qué es eso? Un regalo rajo, ve. ¡Se tápalo, ve! Déjeme ver, señores. Vamos a ver qué es lo que esta mujer me ha traído a mí. ¿Puedo romper el regalo? ¿Puedo romper? Pero esto es una... Pero esto es una chancleta, una samurái. ¿Pero qué chancleta, samurái? ¡Esto es una samurái! ¡Ay, Dios mío! ¿Cuánto tiempo yo no veía? ¡Etrena te la volvían! ¡Etrena! ¿Y es verdad que usted quiere que yo me la ponga? ¡Ay, sí! Yo me la voy a poner, a ver si es verdad. Oye, para yo traerle una vaina de fallar, mejor te traigo eso que no tiene cabadera. Pero mire, mire, me quedan pequeñas. ¿Pequeñas? Sí. No, ajusta y se ve bien, mira. Que te quedé, lo dejo así. Ah, pero usted tiene una también. ¡Claro! Porque esto no tiene cabadera. ¿Y con eso era que usted andaba en Nueva York? ¡Claro! Mire, y la vi que cayó en un pozo de agua. ¡Qué bueno! ¡Esta es la creación que tengo aquí! Mire. ¡Aquí que creemos! Oye, que nada más aquí que hay chancos de agua. ¡Aquí eso está lleno de agua! Joan, chequea la chancleta que me han traído. No, pero señora, usted no podía traerme algo de mejor precio. No, porque que oye, me busco mi teléfono, mira. ¡Otra creación que tengo! Dígame. La otra es... ¿Qué usted quiere? Los cafés muy caros, tú. ¿Tú sabes lo que un café dice 5 dólares? 6 dólares. ¡Pero eso no es nada! ¡Ay, no! ¡Cinco dólares! ¡Cinco dólares! Búscame la calculadora de ese aparato. Aquí la calculadora. ¿Y usted sabe calcular? Claro. ¿Pero qué es lo que usted calcula? ¡Cinco dólares! ¿Cómo que este dólar ahora mismo? A cincuenta y cinco. ¡Cincuenta y cinco! Oye, espérate. Cinco por cincuenta y cinco. Ajá. ¡Doscientos y treinta y cinco pesos! Con eso compro yo un paquete de café de los grandes aquí. ¡Mádele café! Pero tiene que colarlo, tiene que tener la estufa, tiene que pagar el gas. ¡No, muchachos, a la cocina yo en el fogón! Ah, porque... ¡Lo meto en un rato de agua! ¿Y usted no tiene estufa? ¿Eh? ¿Usted no tiene estufa? Claro, porque hay que economizar a mi hijo. ¿Pero para qué? ¿Usted no me acaba de decir que tiene muchísimas fincas y de todo y que le dieron visa? ¡Por eso es que tengo lo que tengo! Porque yo economizo. Porque economiza doscientos y setenta y cinco pesitos por un café. Sí. En Nueva York. Sí. En la Quinta Avenida. Cinco dólares. Barato me lo encuentro. Cinco dólares. Barato me lo encuentro. Pero usted no paga luces. ¿Usted no paga la luz tampoco en su casa? No, no, mi hijo. Eso nos robamos un alambrito por ahí. La luz está carísima ahora mismo. ¿La luz está carísima? Esa es ahí que nos está dando en el cocote. ¿Cuánto paga usted de luz? Ay, mi hijo también llegó de cinco mil pesos en el otro mes. ¿Cinco mil pesos? Yo te monté esa vaina, claro. Bueno, puedo. Pero usted se está robando la luz. ¿Eh? Ay, soy un alambrito, claro. ¿Y quién se la pasa? ¿Qué? Eso es peligroso. Usted puede caer presa. ¿Peligroso? Pero usted puede caer presa. Peligroso es que yo me quedo sin comida y sin nada. Y quedo yo en manca rota. Porque estáis pagando luces. Usted debe tener un problema psicológico. Pero de esa silla ahí. Muchachos, oye, yo vine a hacer una quejación fue de los Nueva York. Diga. Esa valla está a tocar para allá y hay un chico de agua. Reglen eso. Si no, yo no puedo para allá. ¿Eh? Yo no puedo. Ustedes van a pedirle de este personaje, de esta imosura. ¿Y quién le mandó a usted a andar caminando en Nueva York? ¿Sí hay hoyos? ¿Sí hay hoyos? ¿Quién me mandó? Hay hoyos. Pero hay hoyos, eso es la verdad. La gente cree que en Nueva York no hay hoyos, pero las calles están llenas de hoyos. ¿Qué le decían a usted antes de usted ir a Nueva York? Hace de que yo soy el país de la maravilla. ¿Y qué usted se encontró? ¿Qué? ¿Qué se encontró? Un gentil, un juez miguero. Un juez miguero con todo el barrio. Esos están caminando así, ven. ¿La gente? Oye, y unas pantallas, unas televisiones, así, ven. Y unos bidding, ¿qué le dicen? Unos edificios. Cristales, cristales, son cristales, los edificios en cristal. ¿Qué cristales, muchachos? Cemento, todo para arriba. ¿Cemento? Oye, eso data de presión. ¿Qué? Depresión de eso, porque son un edificio como gris, también. Pero le fue bien, porque yo la veo a usted como blanquita y bonita. La veo blanquita, como blanquita. ¿Qué vino? Y no está haciendo calor allá. ¿Qué? No está haciendo calor. Bueno, ahora está haciendo calor. Siente. Y mire, qué bueno que usted se sentó para yo poder hablar con usted y preguntarle qué usted trajo en esa maleta. Oye. Pero ven, pero dice. Venga acá, escúseme, antes de usted abrirle, escúseme, escúseme. ¿Por qué usted le pone todo esto? No, espérate, mira, mira, esto es bueno que tú aprendas. Tú que eres muy de la ciudad y muy tutti-frutti y popi y no le enganchas nada. Mira, esto es para que no se te pierda. Pero por lo menos póngale una nada más. Para que no te la roben la maleta. Ve. Pero todo esto. ¿Usted algo te parece con esa maleta? Como si usted fuera una pájara, una gay. Una pájara, una gay. Sí, eso parece una bandera falsa, eso parece una bandera gay. Mira, en aquel entonces me gustaba a mí lo macho. Y ya no. ¿Qué? ¿Ya no? Claro. ¿Todavía? Sí. ¿Usted tiene novio? Lo que pasa es que yo a ti te respeto porque tú eres muchachito para mí. ¿Usted tiene novio? ¿Eh? ¿Usted tiene novio? No, pero quisiera tener. ¿Qué? ¿Qué tú dices y tú me da amores? No, yo soy un hombre casado. ¿Eh? ¿Tú eres un hombre casado? Yo soy un hombre casado. Yo soy un hombre casado. No, pues dejemos la conversación. Entonces, ¿esto es para usted identificar la maleta en el aeropuerto? Sí, claro. Oye, pero yo no tengo nada que esa gente me abría en esta maleta tú para allá. ¿Se la abrieron? Hay que pay en pay y no policía tan bueno. Digo yo, oye, ¿por qué no me abren a mí? Ah, pero usted, pero digo, pero ven acá. ¿Por qué? ¿Por qué me abren en una maleta de una vieja tú? A ver, medio fondo. Unos patios, unos rayones. ¿Usted anda con medio fondo ahí? Sí. Mire, yo tengo más de... Medio fondo y vayan. Yo tengo 30 años. Ve, ve, eso es todo medio fondo. Y a ti, ve, ve la clase de panty que yo uso, ve. Entonces, no entiendo. ¿Para qué es que me abren a mí esta maleta tú? ¿Para qué es que me abren maleta a mí? Una mujer que caiga dos o tres cositas tú. Doña, pero ese... Para sobrevivir para allá, sobrevivir. Ese panty no es muy grande para usted. ¿Qué? Pero el panty no es muy grande para usted. ¿Ese panty? ¿No es muy grande el panty para usted? No, ese panty está bien para mí. Porque me acoteja bien. ¿Qué le acoteja aquí? ¿Qué? ¿Qué? Tú sabes, tú sabes. Me pregunte, muchacho. Ay, bien, de la alta gracia. Mire, yo estoy aquí grabando un programa con una muchacha de moca. Pero tú me grabaste las quejaciones que tengo. Sí, gracias a Dios. Usted se quejó. Usted se quejó. Mire, aproveche, ya que usted está aquí en este programa, que se ve muy bien en Nueva York. Aproveche y hágale un llamado al alcalde de Nueva York. Alcalde de Nueva York. Oye, tú no es un tono de mujer que está hablando aquí de República Dominicana. ¿Oíste? Oye, arreglame a esta calle cuando yo vuelva para allá, muchacho. Que es a la talla, billullo, que yo voy. Si no, no vuelvo más. ¿Y a los dominicanos que están allá en Nueva York? Que se quejen también. ¿Qué? Que hagan una huelga para allá, que son una baisa del bendejo todo. Pues esa gente no se quejan tú para allá. ¿Nadie se queja de nada? No, 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 no. Todo es bien, todo es bien. Porque ganan dolarito y bailan. Y no se quejan. No, esa gente no se quejan. Si usted viviera allá e hiciera su huelga. Claro. Yo porque fui de visita a turistas y baila. Entonces, no, no. ¿Y cómo la trató la policía y todo? ¿La trataron bien a usted? Sí, yo me hice fotos tú. Ajá. Con unos cuantos policías ahí, ve, bien guapetones. Es verdad. Pero usted es una señora mayor. Usted debería ya respetarse. ¿Qué es eso de guapetones? ¿Mayor? ¿Qué es eso de guapetones? ¿Y el gusto sabe de David? ¿El gusto no sabe de esto? O sea, usted es una mujer con gusto todavía. Con gusto todavía. Claro, porque es que el hueco y el espíritu no entienden de David. Eso es el físico, es que envejece. Pero usted está bien, pues, dentro. Ah, yo, claro. ¿Tú quieres probar? No, 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 señor. Mire, mire, mire. Gracias, de verdad. Gracias por ese regalo. Mire, que me puse mi chancleta. Se lo agradezco mucho. Aunque yo dudo que usted la haya traído de Nueva York. Porque de eso no se vende Nueva York. No, se vende en el mercado de allí. De aquí, de La Vega. Coño, pero ¿cómo usted está para Nueva York? No me trae una cosa a mí desde allá. Yo pensé que era que usted me iba a traer. No, porque es que eso, oye, esto es mejor que cualquier cosa de allá. Ajá. Y sale barato. ¿No entiendes? Porque usted nomás piensa en barato, en barato. Déjese de calcular tanto. Pero es que tú no me estás entendiendo, muchacho. Que el que no ahorra no tiene nada hoy día. Bueno. Mire, gracias. Pero debió ser de allá. De verdad. Debe ser de allá. Gracias. Que para la próxima yo te traigo todo lo que tú quieras. Miren, señores. Disculpen. Ahorita volvemos con este programa. Gracias. Váyase, váyase, váyase. Ah, pues tú me estás echando. Ya, ya, váyase, váyase. No, no la quiero. Gracias, gracias, señora. Entonces tú me estás echando ahora, mire, aquí. Porque yo pensé que me la viena. Después que tú me metiste con meditación y de todo. Y te entretuviste aquí conmigo. Señora, ya, ya. Llévese esa maleta también. Tú lo querés un descarado, viejo. Eso parece con un... Un descarado, viejo, lo querés tú. Vaya, vaya, vaya. Gracias. No te atures. Tú y yo nos vemos por ahí. Ya, señores, gracias. Gracias a ustedes, señora. Gracias por esta interrupción. Hoy ha sido el día de las interrupciones. Nos vemos ahora. Este programa llega a ustedes gracias a Multimuebles, Pintureca, Talleres Pérez, Pinturas Tropical, Vía Tel, Gilberto Lisbolanco, Salón Mirángel, Beauty Salón y Vapor Spa, Agencia de Viajes Marmolejos. ¿Dónde está William aquí? ¿El tacaño ese? Buscándome a William, el tacaño me dijo que me bajó unos números y tengo el día entero así, cogiendo soy, esperando una cita con él. Grabando, ¿y a mí qué me importa? Dile a él que es con la que él tuvo el romance con la banquera, amores. Déjame, déjame llevarme esto, que estoy rifando esto. Permiso, amores, que yo tengo autoridad aquí, amores. Aguántate que tú lo caras un empleado viejo de aquí. Voy para allá. ¿Que me espere de qué? Mira, dame mi banda, amores. Llama al presidente si tú quieres. ¿Dónde está William? El tacaño ese que dijo que me bajó unos números. Aquí tengo la lista, amores. Para que me juegue. Ando rifando un cubre de cama. ¡William! ¿Dónde está William? Ah, mírate aquí, tacaño. Venga acá. Oye, eso es plato, yo no me querían dejar pasar allá abajo. Pero venga acá. Yo estoy desde la 12 de día, en el tercero y soy B. Pero Fausto, Fausto. Se me derritieron las zapatillas. Pero venga acá. Oye. ¿Y quién es usted? Como que quién soy yo, mi amor. Dígame. ¿Tú tuviste un romance conmigo, amores? ¿Que yo qué? Explícame. Y ahora se te olvidó la cara mía, mírame. Mírame bien, amores. Pero yo a usted no la había visto nunca en mi vida. ¿Y esto? ¿Y qué es esto? Ah, porque te conviene, amores. ¿Pero qué es eso? Una risa, amores. Una rifa. ¡Mire! Como una cama. Oye. Y unos blumenes aquí, mira, mi amor. No, ¿qué? Ah, pero señores, yo estoy haciendo un programa. Espera. Ahora, Joan, y Fausto. Mira, si tú tienes una jovencita, porque yo sé que te gustan mucho las mujeres, una vieja, mira, esta la vas a comer súper bien, amores. Ya tú sabes que si tú te sacas o se lo regalas a la mujer, es tuya, amores. Pero venga acá. ¿Y usted anda rifando? ¡Fueganme los numeritos, huya, que eso es tuyo, amores! ¿Pero quién le dio permiso a usted? Oye, que me estoy dando el moro, mi amor, porque tú no me quisiste mantener, amores. ¡Fueganme al hucho! Pero yo la tengo... Mira, 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 mi amor. ¡Oye, ma... ¡Fausto! ¡Vos no estás tan casuala, corre! ¡Corre, amores, que me tengo que refrescar! Pero, Fausto, ven acá, Fauta. Yo estoy grabando un programa de televisión aquí con una muchacha de mosca. ¡Es verdad! Sí, una modelo, es una falta de respeto que usted entra aquí. ¡Fauta, por favor, ayúdala, por favor, ayúdala! ¡Pero, ahora tú me creas que no sea, amores! ¡Es que tú lo hicimos, amores! Pero, mi amor, es que yo no... Es que usted viene con una rifa, mire, ¿qué es esto? Mi amor, esta planta de mujer, mi amor, ¿tú tú humillando? ¿Está qué? Esta planta de mujer, mi amor, ¿tú tú humillando? Esta planta... No, pero... ¡Claro! Pero, déjame una cosa... Mire, 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 vamos a hacer una cosa... ¿Qué es lo que usted está rifando? Dígame la verdad. Esto, pero tú no entendiste, amor. Te puse nervioso. Señora, mire, eso... Mira, tú me puedes negar, mi amor. Yo te puse nervioso. A ti tú me entiendes. Mire, 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 mire eso, de que uno panty... Pero que no lo va a hacer ahí, Dios mío. Mira, mira, esta anguita, amores. Para la jovencita que tú tienes, amores, por ahí, la amante. Y esto, mi amor, para la vieja de tu casa. ¡Ah! Oye, mire, el cubre de cama, mi amor, para que el tren le cubre de cama, que tú no compras sabros, amores. ¿Y cuántas vainas usted está rifando? Uy, ya, anota todo lo que tú quieras, amor. Eso es tuyo. Ok, dígame, ¿cuál es el número que usted cree que va a salir? El 25 de marzo es mi cumpleaños. Bueno, anota todo. El 25, el 3, que es el mes de marzo, número 3. Y la fecha tuya, el año, amor. No, no. Anótelo usted. ¿Qué es eso? Yo no había visto una rifa desde que yo era un niño. Dame los cuartos primero, mi amor, y te anoto aquí. No, Faudu, tú tienes 100 pesos ahí para salir de esta muchacha, por Dios. Hágame el favor, Faudu, tú préstame 100 pesos. 300. ¿Cuánto? 300. ¿A cuánto son los números? Oye, a 100 pesos, mi amor, cada número. Mire, 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 vamos a hacer una cosa, venga acá, venga acá. ¿A cómo son los números? Oye, tacaño viejo, tú no es millonario, no te da vergüenza a ti, mi amor. Mira, tres numeritos, eso no te cuesta acá. No, yo no soy millonario, yo estoy haciendo mi programa aquí, usted ha venido aquí a interrumpir gente decente, mire esa joven, esa joven de moca, que está ahí esperando, está paniqueada. Está frutti-frutti, esa que yo vi ahí afuera. Sí, está paniqueada. Pero claro, paniqueada la tiene usted, que usted llega voceando aquí, con ese irrespeto, con una funda llena de panty, no, no, llévese esa cosa para allá, hágame el favor. Mira, mira. Mi amor, tú me llamas a mí. Pero es que yo la llamo a usted. Tú me llamas, tú sabes, mi amor. Yo no la conozco, yo nunca en mi vida la había visto a usted. Oye, no me van a notar los números, dime. Yo le dije, que ponga el 25 y el 3, y el 3, 0, 3. Tres números, mi amor, dígame 300 pesos, si no lo llamo con nada. O ponga el 76. Oye, si no me da los cuartos, mi amor, no hay nada. Dígamele, y usted entrega, si la gente se lo saca. ¿Ah? Usted entrega, de verdad. Claro, amor, ¿eh? Usted vive de eso. Mire, límpiese, mire, mire, límpiese. Deje de hacer eso. Eso es mala educación. ¿Qué mala educación? Esa bola con chiquito. Ay, sí, tú, mi amor, porque te limpiaste en estos días y conseguiste el cuarto, mi amor, que ahora dije hablando. Oigan, no he rivalizado. ¿Qué pasó? Mira, ahí están los muchachos allá afuera, que a usted le faltó el respeto. Ahí están llamando allá afuera. ¿Qué respeto? A los muchachos. ¿Quién llegó? Mire, mira, acompáñelo a él, acompáñelo. Cuéntame, cuéntame. Acompáñelo, acompáñelo. Oye, esa es la cara. Fausto, Fausto, por favor, Dios mío, ay, Dios mío. Señores, honestamente, perdonen, perdonen, porque aquí estamos haciendo un programa, estoy grabando un programa con Luz Reynoso, que es una muchacha sumamente talentosa de moca y ha venido a la tabanquera a vender unas rifas y una cosa que, imagínense ustedes, qué vergüenza con ustedes. Así que, vamos a refrescarlo un poquito. Vea, esto es un puiterio, un sencillo. ¿Tú crees un hormiguero? ¿Aquí es una línea para que haya encontrado una estrella mejor? ¿No? 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 No, 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 no. Esperá, no, 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 no. ¿A qué estrella me he encontrado ya aquí? ¡La roca! ¿Escuchaste? ¿Me hace esa cara? ¿Escuchaste una cara con una cosorrisita para allá se dede? ¡Cacho! ¡Ay, pero tú eres un aguiboso, pero muy geto! Hoy, rubia, ¿a ti qué te pasó? ¡Ay, mi amor, el hermano me voy a conectar con la gasolina, la noche la pasó, la tite, porque yo me fue al especial, pero él crea que... ¿De verdad? Claribel, yo voy a llegar a la banca y me voy. Voy a chapearlo de la gasolina. Voy a poner una musiquita aquí. Dímelo banquera, concho, pero ve que ya amanece, tú estás con el barrio encima. ¿Y de dónde voy yo soy? De los minas. ¿Entonces qué es lo que tú estás hablando? ¿Qué es lo que tú dices? Una jueves de paleta que me saqué anoche. Mira. Tómese 50 para que compre un refresco. 50 pesos, loca. La verdad es que tú estás tacaña, mi hermana. Yo no soy mujer de 50 pesos. Emma, te lo puedes llevar por ahí mismo, tus 50 pesos. Tú ven a coger su agua aquí. Que yo te voy a anotar los números. La gente se cree que es como loco. Se me han pegado todas las tuyas. ¡Jasito! ¡Venme 50 pesos, gasolina! ¡Ese está chichico, mi amor! ¡Se va a volar para donde haya brisa ahora! ¡Amarilli! ¿Qué es lo que eres rolo para que explícame? Mira, está cayendo, se me están los rolos. Cuando concho le dije que me quiera a los cuartos del salón, mori. Me dejó sexo esperando en mi casa. ¿Tú quieres que te dé lo que se cae en un mes, paisano? ¿Y esa fe? ¿Quién te la mueve, buena loca? ¿Eh? Explícame. Allá viene el mensajero. Allá viene el mensajero. Allá viene el mensajero. Dile que yo no estoy aquí. ¡Tanquera! Me cogiendo alto el muerto. Vuelve mañana que soy yo al lato cubriendo hoy. Vengo mañana entonces. Estaba metiéndome el muerto a mí. Ahí viene la otra a cobrar también. ¡Tanquera! Cobrando alto. Lo del pantalón que me cogiste la semana pasada. Que no me diste nada. Amiguita, te dije que venga mañana que no tengo el cuarto hoy para pagar. Ay, no, tú nunca tienes cuarto. Eso porque tú lo bebiste, pues. No, que me lo estoy bebiendo, que diferente. Te dije que te muevas de ahí, more. Para no arrastrarte con tu ipasola. Tú y yo nos vemos allá, en el barrio, para que nos jalemos la greña, ¿oíste? Mi amor, da a mí mi bandola, que hoy es sábado de cervezoana. Te solté. ¡Mala paga, vieja! Hey, Lu. Excelente. Mira. Mira, te juro que nadie que te vea por las redes sociales haciendo este papel y que luego te vean en vivo va a creer que eres tú. Señores, es una mujer hermosa. Es una mujer preciosa. Mírenla. Lo que pasa es que tiene sus pelucas, sus lentes. ¿Te puede quitar la peluca? Claro que sí. A ver, a ver, a ver. Mira. ¡Que se la quite! Increíble. Señores, ¿ustedes saben? Hey, un aplauso, un aplauso, un aplauso de verdad. ¡Excelente! Me recorre el pelo porque me tenía que poner la peluca para que me quedara bien. De verdad. Luz, ¿en qué te inspiraste en este papel de la banquera? Bueno, realmente, tú sabes, viendo videos en TikTok y eso, pero yo lo quise como que remodelar un poco y me inspiré también en lo que ocurre en la vida diaria, tú sabes. De los barrios. Exactamente. Las mujeres en la banca, que con los niños, que siempre están con los motoconchos, que el pica pollo, que traen esto, tú entiendes. Y eso, o sea, la realidad. Realmente te felicito. Gracias. Te queda mortal. Yo conozco banqueras, claro, las que conozco no son tan estridente como tú, pero de verdad que lo haces muy bien. Te felicito muchísimo. Gracias. Gracias. Y agradecerte sobre todo que hayas venido con nosotros a grabar este programa de hoy con William Sánchez. Gracias a ti por la invitación, de verdad que sí. Y hacer este libro. Me encantó compartir contigo. De verdad. Con toda la producción de acá. Y a la gente, decirle, señores, muchísimas gracias. Gracias por quedarse con nosotros durante todo este programa en Hoy con William Sánchez. Espero que se hayan disfrutado este programazo tanto como me lo he disfrutado yo. Y espero que tú también. Claro que sí. Con la banquera. Con la banquera. Me voy a sacar los panties. Sí, me voy a decir el número para que te los saques. Chao, muchas gracias. Luz María Reynoso, escena 1A, toma 2. Amiga, esa muchacha me dijo ayer, soy la única a la que no dejan salir. Y yo le dije, me da igual, no tienes edad para salir. Y yo me pregunto, ¿cómo es que esas madres dejan salir a sus niñas con tan solo 12 años? A la disco. Y le está igual. No puedo aceptar eso. Y no es que no salgan. No. Es que salen por la tarde. Siguen en la noche. Y llegan, vete tú a saber a qué horas. El otro día me vino con un piercing. ¿Qué un piercing? ¿Que no se ve? ¿Que es en el ombligo? Que todas llevan uno puesto. ¿Y a mí qué? ¿Y a mí qué? Si todas se tiran por la ventana, tú también te vas a tirar. ¿Sabes lo que me contestó la muy descarada? Que sí. No, no, no. Es que no la voy a dejar salir.